Bienvenidos amigos de Feotar.com y de la religión argentina estamos en un nuevo vídeo y arrancamos ahora con las caras de chile que me estaban pidiendo ahí insistentemente chile pierde la licencia luego de haberla tenido el año pasado por primera vez o sea un año le duró la licencia chile con la camiseta con el kit todo original con el parche de campeón de américa y ahora vuelve otra vez a estar genérico lo tenemos a claudio bravo en el arco con el 4 corte de pelo isla nada que ver ahí a isla ahí lo tenemos señores 18 y lo tenemos a jara con el 17 lo tenemos a cari medel a cari con el 15 ahí lo tenemos a poesillo siempre igual en todo lo que falta está igual con el número 10 para atrás lo tenemos a hernández ahí lo tenemos a hernández con el número 21 camiseta blanca chelo díaz jugador que milita en la liga mexicana chelo díaz con el número 20 lo tenemos a aránguiz chile tiene cuatro estrellas y media en este fifa cuatro estrellas y media lo tenemos ahí al rey arturo a roturo vidal el juego del munich con los tatuajes todo ahí está arturo edu vargas el jugador del tigres con el 11 el jugador del arsenal que tiene un 89 de media balón nike el nike orden 9 o 5 pasamos con los suplentes y tenemos en el arco a toselli de estos series tenemos al número 13 paulo díaz ahí lo tenemos a pablo díaz de pablo díaz tenemos a roco lo tenemos al roco del roco pasamos a gonzález con el número 2 de gonzález bueno acá lo tenemos otra vez a medel pusimos otra vez a medel lo tenemos a silva con el número 5 o sea la mayoría nada que ver no valdivia con el 19 los genéricos no tienen más no son ni parecidos a algo pero bueno orellana los que están escaneados están muy bien orellana con el 10 otra vez a hernández lo tenemos con el 9 a castillo lo tenemos a castillo con el 9 y cierra con el 22 paredes ahí lo tenemos a paredes con el 22 bueno señores selección de chile en fifa fifa 18 perdieron la licencia perdieron la licencia de la liga también bastante complicado eso hay que ver qué pasa si van a poner los nombres de los jugadores de la liga o no van a hacer lo mismo que hicieron con brasil el año pasado vamos a ver en qué queda todo eso durante el año señores selección de chile en fifa 18 les mando un abrazo grande gracias por pasarse no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos si nos estamos viendo ¿dónde señores? en un nuevo video acá en fifastars.com chau 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 Gracias.